Bienvenido a Los Faraones Griegos Los Faraones eran considerados encarnaciones divinas de los dioses. Como avatar de estos en la tierra, el papel del Faraón era preservar los valores fundamentales y la armonía universal, eliminando el caos, Isfet, y asegurando que la justicia, Maad, prevaleciera. El Faraón, por su linaje divino y a través de múltiples ofrendas, era el lazo que unía el mundo de los hombres con el de los dioses y que permitía el mantenimiento del orden cósmico. La dinastía tolemaica reinó en Egipto del 305 al 30 antes de la Era Común. La dinastía recibió el nombre de Tolemaica Lágida, en honor a su fundador, Ptolomeo Lagos, un general griego muy amigo de Alejandro Magno. Aunque Ptolomeo Lagos era macedonio, comprendió que para ser aceptado por los egipcios, debía adoptar sus tradiciones. Tras asumir el título de Faraón, cambió su nombre a Ptolomeo I Soter, que significaba Salvador. Alejandro Magno, nacido en el 356 antes de la Era Común, fue formado de forma apresurada en los asuntos del reino antes de integrarse en el ejército macedonio, donde ascendió rápidamente. Tras el asesinato de su padre en el 336 antes de la Era Común, que algunos creen que fue orquestado por el propio Alejandro, se convirtió en rey de Macedonia. Alejandro, líder de un reino unificado y de un gran ejército, se centró en las conquistas. Ansioso por recuperar las ciudades griegas del Asia Menor, se enfrentó a las fuerzas persas, a las que derrotó una y otra vez. Alejandro Magno, siempre victorioso, siguió adelante, asediando todas las ciudades, hasta llegar a Egipto, donde los persas fueron derrotados de nuevo. Visto como un libertador por los egipcios, Alejandro decidió convertirse en faraón con todas las de la ley. Para ello, viajó a Tebas, para ofrecer un sacrificio a Apis, y luego fue al oasis de Sigua, donde fue proclamado hijo de Amón. Alejandro, nombrado ya faraón de Egipto de forma oficial, pasó gran parte del invierno allí y fundó Alejandría. Aprovechando su puesto de faraón, Alejandro utilizó la propaganda para preparar nuevas conquistas y reanudó sus campañas militares en el 331 antes de la Era Común. En el 323 antes de la Era Común, en su lecho de muerte, Alejandro otorgó la satrapía de Egipto a Ptolomeo Lagos. Ptolomeo, plenamente consciente del valor de Egipto, aseguró no sólo la estabilidad de las fronteras del país, sino también su desarrollo económico y militar. Al mismo tiempo, colaboró con la élite egipcia para mantener el orden interno del país. En el 305 antes de la Era Común, Ptolomeo era muy respetado en Egipto y en el resto del Mediterráneo, y estaba al mando de la mayor flota del mundo helenístico. Ptolomeo asumió oficialmente el título de faraón de Egipto en enero del 304 antes de la Era Común, un año después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 antes de la Era Común. Sus restos se depositaron en un sarcófago de oro que se colocó dentro de otro. El ataúd fue transportado en un carruaje ornamentado recubierto de oro, adornado con piedras preciosas y tirado por 64 mulas con coronas de oro. Por orden de Ptolomeo I, la procesión funeraria cambió de rumbo y se dirigió a un grandioso templo construido en honor al conquistador en Alejandría. Julio César visitó la tumba de Alejandro tras la toma de Alejandría y, según consta, el emperador romano Augusto depositó flores sobre ella. Sin embargo, aunque muchos grandes líderes afirmaron haberla visitado, la ubicación de la tumba ha desaparecido de la historia. Algunas fuentes señalan que Ptolomeo X sustituyó el ataúd de oro por un sarcófago de vidrio. También se cree que Cleopatra pudo haber saqueado la tumba en un momento de crisis económica. Cleopatra O No 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 Gracias por ver el video.